¡Ey familia! ¿Cómo estáis? Espero que bien, con ganas de pasear, porque como sabéis, cuando me veis en la cocina es mesa y mantel, pero cuando me veis en la calle es que no tenéis más remedio que pasear por Málaga. A eso vengo, a enseñaros dónde andamos hoy. ¿Os hacéis una ideilla? Pedregalejo, este lugar tan paradisíaco que tenemos en nuestra Málaga y que yo sé que ustedes sobradamente conocen, porque ¿quién no ha venido a pasear por aquí, a disfrutar de esta naturaleza en mitad de la ciudad, en mitad de una barriada? Que, por cierto, su nombre tiene un origen y un origen, además, un poco discutido, fíjense, porque hay quien lo achaca al Pedregal, que formaba la cantera de San Telmo, que empezó a ser explotada en el siglo XIX, pero también se han encontrado mapas del siglo XVIII, donde ya se utiliza el topónimo de Playa de Pedregalejo. Tiene una historia muy interesante que yo les invito a que conozcan. La playa de los Baños del Carmen no existía, ¿lo sabías? El lugar que ocupa el conocido balneario malagueño lo ocupaba un monte, con Torre Vigía incluida, y su origen está vinculado al desarrollo industrial y comercial malagueño que se experimentó en el siglo XIX. En aquel siglo se desarrolló el ferrocarril y la ampliación del puerto con piedras de la cantera de San Telmo, que precisamente se ubicaba en el puerto conocido como puerto de cantera, que se asentaba en los actuales Baños del Carmen. Los Baños del Carmen se inauguraron el 16 de julio de 1918, sí, en los felices años 20, y sí, el 16 de julio, el Día de la Virgen del Carmen. La emergente clase burguesa hizo imperiosa la necesidad de ejecutar diferentes infraestructuras, y entre ellas no podían faltar los jardines privados como la Concepción y los Baños Públicos. Hasta ese momento los baños eran cerrados. En ellos se separaba a hombres y a mujeres mediante cordones y esteras que impedían las consideradas miradas lascivas entre unos y otras. Un hábito que pioneramente radicaron estos baños. Al menos hasta el final de la Guerra Civil, con la llegada del franquismo, el control volvió a ser férreo. Los Baños del Carmen, año tras año, se convirtieron en un auténtico referente de su época para pasar las tardes de verano. En 1920 estrenaron embarcadero y pantallas de cine para ver las películas mudas, y no faltaba tampoco las pistas de tenis y el salón de baile. Además, por supuesto, del restaurante. El camping vino después, en 1958, de la mano del arquitecto Andrés Scassi. Precisamente, hasta los Baños del Carmen, donde hemos arrancado nuestro paseo por esta barriada, llegaba el pedregal formado por las canteras de la Torre de Santelmo, de las que se extranjeron las piedras del puerto. De ahí su nombre, Pedregalejo. Hablamos de un espacio que se caracteriza por alternar las residencias de verano de buena parte de la burguesía malagueña del siglo XIX y principios del XX, con las casas de pescadores, las más humildes y las más cercanas a la playa. Separadas por la avenida Juan Sebastián el Cano, carretera que separa dos mundos tan parecidos y a la vez tan distintos, y que a su vez conecta esta barriada con el palo. ¡Suscríbete al canal! No perdamos de vista que estamos en un barrio de pescadores. No es de extrañar, por tanto, encontrarnos en su callejero con múltiples referencias al mundo del mar y a esta profesión que es todo un arte. De la calle Varadero, que era efectivamente eso, un varadero, a la calle Boquerón, el pez más típico de la gastronomía malagueña. No en vano, es prácticamente un sinónimo de nuestro gentilicio. Una puede decir que es malagueña o que es boquerona, que viene a ser lo mismo. ¿Por qué? Esto ocurre porque el boquerón es el pescaíto más típico malagueño, la especialidad que no falta en ningún chiringuito de nuestras playas. Pues aquí tienen su calle, en el corazón de Pedregalejo. Y no muy lejos del varadero, donde paran las embarcaciones que pescaban estos boquerones, uno de los pescadores más famosos que los cazaba, Chuita. Más tarde sabremos un poquito más sobre él y sobre el arte de la pesca. En el callejero de Pedregalejo nos falta la referencia a la jábega y al cenachero. No se puede ser de Málaga y no saber qué es una jábega. Esa maravillosa embarcación de remo usada para la pesca, con un arte concreto, el de la red de cerco y tiro que se realiza desde la playa. Es la embarcación pesquera malagueña por antonomasia, caracterizada por ese ojo que se define como fenicio, pero que algunos investigadores han declarado anterior, asirio. Una embarcación con más de 2.000 años de historia y que se ha convertido en símbolo de la ciudad. Como símbolo es también el cenachero, ese vendedor de pescado que en sus cenachos, es puertas de esparto y cáñamo, llevaba el producto fresco de la bahía de Málaga y lo pregonaba por las calles de la ciudad. Y digo llevaba, porque es un oficio que ya ha desaparecido, por cierto, pero que tiene su recuerdo en esta calle, en la calle Cenacheros. Esta calle que está tan cerca del Callejón de la Marina y de Astilleros Nereo, un símbolo inequívoco de nuestra cultura, único en toda Europa. ¡Gracias! 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 Pues igual piensan que nos han cambiado de programa, que no estamos en la misma sintonía, así que estamos. Y es que son de estos hallazgos, de estos descubrimientos, de estos encuentros, que paseando por Málaga uno se halla, nunca mejor dicho. Están viendo una pieza absolutamente, podríamos decir, de museo, ¿verdad Manuel? ¿Manuel Benavides? Sí, es de museo porque representa la cultura marenga de un siglo atrás, la cual estamos restaurando porque se murió el dueño, que estaba quedando la tierra nuestra, que es el levante de Málaga. Es más, también el poniente, ¿no? Porque no hay ni un triste varadero. O sea, la gente de Málaga no tiene interés a pescar o no tienen dónde para pescar y seguir con nuestra cultura marenga, mediterránea, que es la que tenemos. ¿Cómo se llamaba el dueño del tema? El dueño era el famoso Juan Aro, el Moreno. Este es el sardinar, el Moreno. Este es el último sardinar de Málaga, capitán. Y yo no sé por qué, se quería que desapareciese, pero nosotros nos hemos puesto en ello y vamos a recuperarlo y estamos pidiendo la ayuda del ayuntamiento y de los partidos políticos para que se impliquen, porque aquí es cultura, no es política. Estamos en Astilleros Nereo y estamos viviendo, fíjense, porque merece mucho, mucho la pena que presten atención a lo que está grabando mi compañero Sergio. Esto, Manuel, es de un valor incalculable. Esto es sentimental, vamos, esto es un pueblo. Es un vestigio de nuestro origen. Sí, sí, sí. La unión no sabría explicártelo, esto es un sentimiento. No te lo puedo explicar de otra forma. Porque ya no se pesca así. No, 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 no. Es una pena que no se pescara así, puesto que desapareció un arte que era sostenible, porque solamente cogía la sardina de su tamaño. Otra cosa que tampoco se entiende, ¿no? Llegaron las pescas en grandes cantidades, chicos grandes, y desapareció. Hacer que desapareciese un arte, vamos, sostenible, eh… Absolutamente histórico, absolutamente ancestral. Histórico, todo, todo, todo. Que teníamos que haberlo mantenido y habersele ayudado y no quitarlo. Pero claro, como queremos vivir en la Málaga turista, allá sí nos va. No es otra cosa que la cultura nuestra, por lo visto, no vale, la historia nuestra no vale. Pues sí vale, y mucho, y todavía tenemos que decir quiénes somos, de dónde venimos y a dónde iremos. Eres un paleño que defiende el palo pedregalejo, pero sobre todo la cultura marítima, además. Sí, 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 claro que sí, claro, porque es que me estoy dando cuenta que se está perdiendo, que la quieren borrar y no entiendo el porqué. Sí, es historia, es historia de… Es historia y es atractivo turístico de primer nivel, además, porque si no queremos conocer eso… Hombre, si es que ya lo he dicho y está otra vez, es que para llegar a Málaga puedes entrar por el norte, por el sur… Por el sur sí te daría cuenta, pues de bonita que es Málaga desde el mar. Pero si te vas, vienes del oeste, pues no, pero si vienes del este, sí te encuentras con un barrio castizo, te encuentras con una historia, te encuentras con Málaga, la Marenga, y el porqué la quieren quitar, no lo entiendo. No lo entiendo porqué huí de tus raíces, cuando te tienes que sentir orgulloso porque nos dieron de comer nuestros abuelos, nuestros padres, en mi caso, y todo gracias a la pesca. Y ahora de golpe a porrazo queremos que desaparezcan… No, no lo entiendo ni lo voy a permitir, mientras que tenga un poquito de coraje. Muchas gracias, Manuel, por tu trabajo y por tu esfuerzo. Es un placer estar aquí en Astillero Nereo conociendo este trozo de historia tan grande y tan importante. Gracias a ustedes, Reina. Nosotros seguimos paseando por Málaga. Que la으 has llegado por Roberto Flotip, la ceremonia, y lo comparten. Gracias por ver el video. 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 Como pasa aquí en Málaga, en Pedregalejo y en El Palo. Aquí no paráis de defenderlo. Aquí llevamos ya 43 años evitando que esto fuera un tramo de adoquines, un trámito de baldosas de acera o de hormigón impreso de ese. Pues gracias, Alfonso. Muchas gracias. Gracias a vosotros por poner voz y sobre todo por poner voz al proyecto del Sardinal, que es un proyecto que ha venido del pueblo aquí a Castellero. Nos han llamado directamente, como son los proyectos que nos gustan, naciendo del propio sentir del propio pueblo paleño. Un placer hablar contigo. Que hacía alusión, que hacía alusión, que hacía alusión, era el apodo que le pusieron de pequeñito porque era eso, muy chiquitín. Imagínense, chiquitín, un artista del tamaño que llegó a ser y que es, en la historia del flamenco, Gabriel Campos. Pues aquí en Pedregalejo encuentran su calle. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.